Lo que me preocupa, y se lo planteo, ¿verdad?, porque usted es una figura que obviamente es líder dentro de la colectividad, es que no se exhiba esa unidad y que si miramos la historia como Carmen lo acaba de puntualizar, la pasada primaria, que fue la primera que vivió el PPD para una candidatura a la gobernación, no pudieron sanar las diferencias y se vio reflejado en las elecciones generales. Entonces, ¿cómo evitamos replicar lo que pasó en el 2020 y que en el 2024 realmente el Partido Popular Democrático vaya unido con un mensaje coherente y que el país acepte y asimile como una opción de futuro para la isla? Más lejos porque Charlie decía, yo iba a ganar, yo tenía las de ganar, a mí me cortaron la posibilidad de ser gobernador. Como te dije anteriormente, yo creo que a nivel de populares están bastante unidos, creo también que esto es cuestión de articular algún mensaje. O sea, si un popular tiene que pensar, ¿te molesta más haber perdido la primaria o te molesta más cuatro años más de gobierno PNP dándoles control del Tribunal Supremo, dándoles control de todas las posiciones que tienen vacantes para llenar? Esas son las preguntas que se tiene que hacer un popular, a mi juicio. Un popular que ponga por encima su resentimiento, su frustración por una derrota, está demostrando que no es un buen popular. ¿Y cómo consigues al que no es popular? Bueno, pero me están haciendo una pregunta a los populares. Claro, claro, pero para ganar la elección general, la primaria, ya salimos de la primaria, para ganar la elección general necesitamos a todos los populares unidos y necesitamos también capturar votos. Para que contesto esa pregunta, que sería una pregunta de seguimiento, en el caso de mi campaña, el mensaje es bien claro, es todos a Washington y es un mensaje que dice, en vez de dividirnos y enfocarnos en el estatus, vamos a unirnos y enfocarnos en el desarrollo y bienestar.